La Corte de 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 la Corte Esta es la convicción de pollo No, de aquí, de la cocina De la cocina está hasta la puerta de la E y esto de la izquierda Sí, acá Ah, no, allá hay otro baño al fondo Nos vemos a la pirata Con sus 5.000 soles Están los 5.000 soles de récord Estamos esperando la hora loca Estábamos hablando del hilo de sal de Marielucha Así que me gustó ayer Por falta de queque Por falta de queque Por falta de queque Ese, por ejemplo, allá en Brasil, por ejemplo Explotó, explotó la cosa ¿Cuál, no? Oye, ¿podrías estar acabando un cuarto o no? Lampo, Lampo, Lampo Pero, ¿podrías? Lampo, Lampo Y, mira, si me gustaron Esto no me gustaron Gracias Gracias Yo no me gustaron No me gustaron La cara Solo me gustaron No me gustaron No me gustaron No me gustaron No me gustaron Porque me gustaron Por favor, por favor, por favor. 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 Por favor. Por favor, por favor. 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 Estキャ Por favor. Para favor. Para amor. Por favor. despídense despídense ya nos vemos hasta el próximo año en el jardín del buen retiro vamos que te bajes vamos que te bajes perder enlaces esperanzas de volver